Hola, bienvenidos a todos. En este curso empezamos el estudio de las herramientas de automatización y programabilidad que forman parte del itinerario formativo necesario para la preparación de la certificación CCNA 200-301. Me llamo Roberto Domínguez y soy la persona encargada de prepararos en esta formación. Mi desarrollo profesional en los últimos años ha estado siempre relacionado con la ingeniería de telecomunicación y con las redes de telecomunicación, más en concreto soy ingeniero de telecomunicación y he trabajado en consultoría de seguridad y en consultoría de redes, así como en formación de redes y seguridad y también como formador a nivel universitario. Si nos centramos en el curso que nos ocupa, que es el curso de programabilidad y de configuración de dispositivos de manera escalable, de manera masiva, los requerimientos que necesitaremos para ser capaces de acometer de manera óptima el curso sería tener un mínimo conocimiento de las redes IP, más en concreto del direccionamiento V4 y V6, conocer aspectos fundamentales de las arquitecturas de redes y por último tener ciertos conocimientos acerca de representación de datos, puesto que estos serán necesarios para ser capaces de aprender e intercambiar información con los dispositivos de red que se presupone que pretendemos configurar. ¿Cuál es el índice de las materias que vamos a impartir? Pues fundamentalmente mecanismos de automatización de funciones de red que tienen que ver fundamentalmente con maneras automatizadas de ser capaz de configurar una gran cantidad de dispositivos en redes, se presupone que estamos hablando de redes escalables, redes suficientemente grandes y por último funcionalidades y mecanismos de programabilidad en red que nos permitan a través de lenguajes de programación y de estructuras de datos ser capaces de programar dispositivos de manera remota y de manera lo más óptima posible. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en el curso? Pues fundamentalmente en primera instancia conocer las metodologías que nos permitirán automatizar el despliegue y el aprovisionamiento de dispositivos de red, en segundo lugar conocer cuáles son los formatos de representación de datos más usuales que necesitaremos para ser capaces de interactuar con estos dispositivos de red que se presupone que queremos programar, en tercer lugar conocer el concepto de una API, de una interfaz de programa de aplicación y conocer cuáles son las APIs de red y cómo las puedo utilizar para conseguir los objetivos que me planteo en términos de programabilidad de dispositivos y por último conocer herramientas que me permitan realizar esa administración de esos dispositivos de red. Además de los objetivos anteriores nos planteamos una serie de objetivos adicionales entre los cuales están entender el concepto de las redes basadas en intención, en segundo lugar conocer la arquitectura del sistema DNA Center de Cisco, en tercer lugar ser capaz de discriminar entre los planos de datos y los planos de control a la hora de ser capaz de distinguir cuáles son las funcionalidades de gestión y las funcionalidades de computación de un determinado dispositivo, aprender el concepto o como mínimo acercarnos a un conocimiento medianamente razonable del concepto de redes programadas por software, SDNs y por último aprender cuáles son los controladores SDNs más usuales en el entorno de Cisco y aprender acerca de la tecnología Cisco ACI. Hasta aquí este vídeo sobre Cisco CCNA y más en concreto sobre la certificación 200-301. Espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.